Bienvenidos a la Board Game House y bienvenidos a un unboxing de Zona de Juegos Una nueva editorial de juegos de mesa que viene con 5 lanzamientos de una Ahora si, sin mas, vamos a los unboxings Vamos a ver en este video mas o menos de que se trata cada juego Así vos me podes decir que juego te interesa ver Que juego queres aprender a jugar primero, que juego queres aprender a jugar después Cuál te interesa ver los componentes quizás, saber que tiene dentro de la caja Este tiene dados por ejemplo, estos son todos cartas pero son memes, que memes trae, etc Así que en los comentarios espero leerte y que me digas cual queres ver en el próximo video Bien, estos son todos juegos nuevos que podes obviamente probar en la Board Game House Lo único que tengo para decir es que este, quien soy, bueno quien c***o soy realmente c***o soy Me esta rompiendo en la Board Game House, es un juego que sale mucho con los grupos La gente lo suele sacar mucho a mesa y lo juega un montón Porque es el típico juego de poner una tarjeta en la cabeza y adivinar quien sos No que personaje sos, pero parece que tiene un amplio rango de personajes Por ejemplo personajes de la vida real, como puede ser un artista, un actor O personajes de la ficción, Peppa Pig por ejemplo Entonces eso es lo que lo hace muy muy divertido y la verdad la gente lo ama Este es uno que también está en la Board Game House para que vos vayas a jugarlo Aguirre938, Villa Crespo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ahí estamos, así que podes venir a visitar más jugando si quieres Bien, vamos a leer un poquito de que se trata cada uno Bien, primero que nada, quien c***o soy, ya menos o menos lo que dijimos Pero acá tiene una pequeña explicación de como se juega para que vos saques las cartas y arranques a jugar Comienza el jugador más joven y luego sigas a la izquierda Tomas una carta de la pila, la mostras a los demás jugadores y podes hacer preguntas Cualquier tipo de pregunta, excepto por supuesto quién soy Pues rompes el juego re rápido Después tenemos memeados de risa Recuerda que este video es para que vos me digas cuál querés ver primero Dejame en los comentarios y ese va a ser el que hablamos primero Y te enseña a jugar, obviamente va Todos van a tener tutorial, eso sí, seguro que todos tienen tutorial Memeados de risa, básicamente elegís a un master memero Que es tu amigo que más sabe de memes De hecho acá atrás dice el que más molesta compartiendo memes Esa es la persona experta, básicamente va a ser de juez Y vamos a revelar un meme de las cartas que hay acá ¿Dice cuántas cartas trae? No, pero bueno, lo veremos en el unboxing Así que suscríbete a la Boarding Hosts para ver el unboxing de memeados de risa Básicamente se propone un meme en el medio de la mesa Y los más tenemos que escribir una frase desubicada o no, graciosa Para hacer reír al master primero y la más graciosa gana O la más desubicada, lo que sea De hecho lo dicen las reglas Dice el master elige quién gana por gracioso, desubicado O por su infinito conocimiento de memes Así que bancamos Tenemos dados vuelta que como verás tiene unos dados tomando Y vomitando, quebrando Es un juego de retos Tomás una carta del mazo de desafíos Y acá dice que podés elegir si hacer o no el desafío Si haces el desafío te quedás con la carta y los puntos que tiene el dado arriba a la derecha Y después sacás una carta de premio Tomás un desafío, lo cumplís y ganas premio Básicamente es eso el juego y tiene dados Porque por lo menos se llama dado vuelta Y tengo entendido que es un juego para dejarte dado vuelta Para que tomes, para deber un juego de previa Todos estos juegos pertenecen a la categoría Santa Previa Como dice acá arriba Santa Previa, todos tienen el mismo loguito Santa Previa de, obviamente, zona de juegos Que es la editorial Que hace estos juegos Así que nada Seguro después vendrán otros lanzamientos familiares O no sé Quizás juegos más duros, etc. Pero estos son todos de Santa Previa Por último tenemos a Ponte en línea Este no recuerdo mucho de qué era Nos presentaron a todos Dice toma una carta y realiza la acción Ah, es el de Add y Next Básicamente tienes acciones Acciones para hacer Pueden variar entre cualquier tipo de acciones Simples Dar una vuelta a carnero en el medio del juego Cosas La cosa es que tienes dos tipos de cartas La carta de Add Añadir Y la carta de Next Próxima Las cartas que dicen Add Quiere decir que las tienes que añadir a la acción previa Por ejemplo, estoy girando Y la carta dice aplaudir Tengo que girar y aplaudir al mismo tiempo O sea, la añado a la acción que tenía antes Y Next quiere decir que la tienes que hacer después O sea, primero giro y después aplaudo Bueno, y así se le genera una cadena infinita de acciones Que está muy divertido Este, cuando nos lo mostraron Hicimos una especie de demo Y salió muy bien Bueno, se viene ambos en este Creo que 1, 2, 3, 4 Vamos con Tirafruta Es el último El más simple quizás Pero muy muy divertido Básicamente contás con 5 segundos Para cumplir con la tarjeta Las tarjetas dicen Tirafruta justamente Dicen una categoría Tienen categorías Y vos tenés que nombrar 3 objetos dentro de esa categoría Por ejemplo, cosas que se usen para barrer Plumero, escobillón, escoba Listo Si no podés Pasa la tarjeta a la siguiente persona Y bueno, obviamente no se pueden repetir Los ítems que hemos dicho en nuestro turno Y básicamente Esos son los 5 juegos De Zona de Juegos Santa Previa ¿Cuál te interesó más? ¿Cuál querés que hablamos ya en el próximo video? Porque subo esto Leo Y me pongo directamente a abrir juegos Y a explicarlos Recordá suscribirte por supuesto a la Boarding House También seguir a nuestros amigos de Zona de Juegos A mí, Bono Magic La Boarding House Y nos vemos pronto en la Boarding House A IR 938 Villa Crespo Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y si querés el código postal es 1414 Mira, todo mes